Aunque según el presidente Santos el procedimiento para liberar al general Alzate está en marcha, según las FARC la masiva presencia militar en el área lo está dificultando, así lo dijo uno de los negociadores de La Habana con quien conversamos hoy. Patricia Uribe. Silvia, Pablo Catatumbo, el más experto en negociaciones, le pidió al ministro de defensa todas las garantías para liberar al general Alzate sin contratiempo. Pablo Catatumbo, negociador y miembro del secretariado de las FARC, le dijo a Noticias Uno esta tarde en coincidencia con el comunicado que publicó hoy el grupo negociador que el ministerio de defensa debe contribuir a la liberación del general Rubén Darío Alzate y de sus dos acompañantes. Es necesario, digamos, tener sensatez y brindar todas las garantías para hacer la devolución. Nos parece que el ejército, el señor ministro de la defensa debe obrar con más serenidad y facilitar los hechos porque pues cada día que pase el perjudicado es el general. Este sábado el presidente Juan Manuel Santos había asegurado que había garantías para la liberación de los tres secuestrados. Eso tiene que ser hecho con responsabilidad, con el sigilo necesario. Sin embargo, Pablo Catatumbo añadió que pese al anuncio de Santos, los operativos militares se intensificaron en la zona. Han sido ocupadas militarmente, hay desembarcos de tropas, bombardeos, sobrevuelos de aeronaves, de inteligencia y una serie de medidas que restringen el movimiento de la población. Eso obviamente ha dificultado un poco el cumplimiento de nuestra voluntad de poner en libertad al señor general Alzate. Catatumbo también resaltó que la guerrilla se ha comprometido a mantener sano y salvo al general Alzate. Y nosotros ya hemos dicho que estamos en completa disposición de dar cumplimiento a nuestra palabra. Solo falta que se generen las condiciones en el área. El negociador de las FARC señaló que ojalá se suspendan los operativos militares porque de lo contrario será muy difícil liberar al general Alzate en el tiempo acordado. Esta noche el Ministerio de Defensa expidió un comunicado en el que dice... En el caso de la zona del atrato y específicamente en lo relacionado con los tres colombianos secuestrados en el departamento del Chocó, en este momento no se desarrolla ninguna operación de rescate. El gobierno nacional está a la espera de que las FARC cumplan lo acordado y entreguen la información del área geográfica en la que se deberá dar la liberación. El ministerio señaló que las FARC solo han dado coordenadas en Arauca, pero no las del Chocó, donde está el general Alzate.